Calavera ¿Qué me vas a hacer a mí enojar? Tampoco me digas esas cosas Tú mi Catrinita hermosa ¿Qué me vas a hacer llorar? Y si lloro y derramo este llanto Es por mirar aquel retrato Que me hizo recordar Qué bonita mesa, qué bonita ofrenda De la psicopal se han de quemar Qué bonita está la flor de Sempazuchi Que llena de alegría el regreso del Mictlán Ay, llorona ya no llores tanto Mejor tómate este trago Tranquiliza tu penar Charro negro, ven y quítate el sombrero Ven y toque este ranchero Que Aguapango ha de sonar Ay, moleno, moleno, no llores por mí Ay, moleno, moleno, no llores por mí Amor, que hoy Hoy vine por ti Nahuatl, sal de tu escondite He mirado que nos has seguido Nahua, sabes, no hago daño Solo vengo porque los extraño Luna llena que el camino alumbra Y en la sombra volando una bruja Vuela bruja, vuela por el monte Que en otoño es bonita la noche Que bonita mesa, que bonita ofrenda Velas y copal se han de quemar Que bonita está la flor de Zempasuchi Que llena de alegría el regreso del Mixtla Ay, llorona ya, no llores tanto Mejor tómate este trago Tranquiliza tu pena Despídete, vayamos al Campo Santo Que el otro voz de noviembre Por aquí he de regresar Ay, morena Morena, no llores por mí Toma mi mano Que hoy, hoy vine por ti No llores tanto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.